Para Williams Goss, sigue Nigel Williams Goss, se etafa de la marca de Dani Pérez, se levanta desde ahí, Fabián Gosser, Chuaqua, triple de Real Madrid. Es buen tiro, el rebote sale largo, lo gana Williams Goss, recibe Gosser, llega, tira y convierte, triple de Fabián Gosser. Una finta de bloqueo, el Goss que hablábamos, no, finta de bloqueo y se va para liberar. Gosser de tres, oh la la, triple de Fabián Gosser, lleva tres seguidos. Recupera Pansampo ahí, tiene Gosser con él, recibe Gosser a por el cuarto. Oh, tiempo muerto. Fabián Gosser, Chuaqua, triple del Real Madrid, tiempo muerto de Pedro Martínez.